La Llega Viene Chile, la Llega Viene Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora de ganar la libertad Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar Porque basta de miseria, voy a decir que no Vamos a decir que no, oh Con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no, oh Yo lo canto sin temor Vamos a decir que no, oh Todos juntos a triunfar Vamos a decir que no, oh Por la vida y por la paz Vamos a decir que no, oh Chile, la Llega Viene Gana la gente, Henry Presidente Gana la gente, Henry Presidente El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena en que todos cabemos Un Chile que crece, si todos crecemos Gana la gente, su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente, justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Mi patria es de todos, mi patria es la gente Que busca futuro, que vence a la muerte Que viene en octubre, que llega en diciembre Cantando con todos, que gana la gente Gana la gente, su libertad Para los nuevos tiempos, camino con Frey Para los nuevos tiempos, yo cuento con Frey Son los tiempos para mejorar Son los tiempos de ganados de paz Son los tiempos para construir un futuro con todos Para los nuevos tiempos, camino con Frey Para los nuevos tiempos, yo cuento con Frey Son los tiempos que dejan atrás Un pasado que no hay que olvidar Son los tiempos que anuncian al fin Que hay un nuevo país Frey, un presidente para los nuevos tiempos Para los nuevos tiempos Yo no quiero mil promesas, ya gané la libertad Quiero todos mis derechos Quiero todos mis derechos y poder crecer en paz Para demostrar que puedo construir y progresar Ser parte de otro Chile y crecer con igualdad Cada uno tiene un sueño Cada uno tiene un sueño y yo tengo mi verdad Quiero hijos estudiando y trabajar con dignidad Quiero paz en nuestros barrios, aire puro en mi ciudad Un país con más justicia y crecer con igualdad Para que todo sea más Chile crecerá Para crecer con igualdad Tengo ganas de creer En un Chile con rostro de mujer Un país que crecerá Un país que crece libre y solidario Es el sueño de un nuevo amanecer Y lo creo porque sé lo que has vivido Sin rencores te has vuelto a levantar Con la fuerza de mujer en tus latidos Nuestro Chile hacia el mañana que será Porque siento que estás conmigo Si te escucho, escucho mi voz Vamos abriendo camino Hacia una vida mejor Súmate, 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 súmate Súmate, súmate, súmate Quiero gritar viva el cambio Que Chile entero se sube cantando Porque la esperanza Y un nuevo futuro Está por nacer Nacer, 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 nacer Quiero verte soñando Lleno de colores Que hablan de cambio Los mismos de siempre Se van a sus casas No los vemos más No más, no más, no más Súmate, ven a cantar Aquí está tu lugar Que Chile contigo va a cambiar A cambiar, a cambiar, a cambiar A cambiar, a cambiar Porque digan lo que digan Queremos el cambio Una nueva vida Gritando al futuro Cambiemos la historia Chilenos con voz Como, 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 como La, 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 la Y quiero con tos De Chile de todo Chile de todo Chile de todo Chile de todo No sé quién tenga la razón Solo no me mientan, no me rompan el corazón Mis hijos solo quieren una buena educación Mi gente quiere paz en su población Tengo dos manos, yo puedo trabajar Dame un trabajo y no te voy a defraudar Sé que no es fácil, difícil es tu misión Pero no estás sola, escucha tu nación Michel, 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 Michel Escucha tu nación Michel, 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 Michel ¡Canta Chile! Chile de todo Chile de todo Agárrense de las manos Que vienen tiempos mejores Agárrense de las manos Arriban los corazones Juntos podemos llegar Y levantar las banderas Todos juntos Todos juntos Y el presidente Un nuevo Chile Para vivir mejor Un nuevo Chile Para vivir mejor Un gobierno feminista que respete mis derechos Haciendo que sea Chile como nadie más lo ha hecho Clase media respetada, valorada Porque seguir así sería no haber hecho nada El momento es ahora para cambiar la historia Queremos salud universal y 40 horas de jornada laboral Mi a uno con los cambios Chile necesita juventud Lo haremos juntos Y esa será la virtud Pensiones dignas Sin AFP Gobierno ecologista que el agua defiende Clase media respetada, valorada Porque seguir así sería no haber hecho nada El momento es ahora para cambiar la historia Generación dorada que va a todas Un nuevo Chile Para vivir mejor Un nuevo Chile Para vivir mejor Mi a uno con Boric Mi a uno por los cambios que Chile necesita Y lo haremos juntas Mi a uno con Boric Que en el nuevo Chile Paso a paso Nadie quede atrás